Hola a todos, mi nombre es Daniel Reyes, soy estudiante de la carrera de Biotecnología de la Universidad Política Salesiana. En este video les voy a explicar acerca del siguiente ejercicio. En este ejercicio necesitamos primeramente conocer la ecuación de la fuerza. Y tenemos que fuerza es igual a la presión por el área. También esta ecuación es igual, tenemos el diferencial de la fuerza es igual a la densidad por la gravedad por el correspondiente diferencial en Y. Y esta ecuación es igual a que tenemos el diferencial de la fuerza es igual a la densidad por la gravedad por el área y el diferencial en Y. Una vez que tenemos esto, podemos conocer con ayuda de la ecuación del trabajo, que es la siguiente. El trabajo es igual a la fuerza por altura. Y podemos utilizar la siguiente fórmula, que es diferencial del trabajo es igual a la densidad por la gravedad por el área y su diferencial en Y. Entonces, para conocer el trabajo vamos a necesitar la siguiente ecuación, que es esta, de la siguiente manera. El diferencial del trabajo es igual a la densidad por la gravedad por altura y por el área, con el diferencial en Y. Entonces, primeramente, tenemos que obtener el valor de la altura. La altura corresponde a la altura del tanque, va a ser 4 y menos Y. ¿Por qué? Porque tomamos la altura del tanque y este, el menos Y, es lo que recorre el agua una vez que se está produciendo el vaciado del tanque mismo. Ahora, también tenemos que conocer la altura. Para esto, aplicamos la ecuación del área del rectángulo, que es base por altura. Para esto, tenemos que la base del tanque es de 5 por la altura, que es 4, por lo tanto, el área de esto será 20. Ahora, procedemos a reemplazar valores. El diferencial del trabajo es igual a la densidad por la gravedad por la altura, en este caso es 4 menos Y, y por el área que es 20, con el diferencial en Y. Y para resolver esto, tenemos que el diferencial del trabajo es igual, esto podemos tomarlo como un dato que nos da el problema, que es 62.4 libras por pie cúbico. Entonces, lo reemplazamos. 62.4 libras por pie cúbico, multiplicado por 20. Esto es la parte constante de la ecuación. Entonces, como nos pide, primeramente calcular la mitad, calcularemos la integral de 2 a 4 de la función 4 menos Y con el diferencial en Y. Ahora, para resolver esto tenemos que el resultado de multiplicar esto es 1248 Ahora, la integral de esto que es 4 menos y menos y al cuadrado sobre 2 Evaluado desde 2 hasta 4 con el diferencial en y Una vez que obtenemos esto, como resultado tenemos que 1248 Multiplicado por el resultado de integrar estos valores Para 4 sería 8 y para 2 sería 6 Entonces sería 1248 multiplicado para 2 Esto nos da 2496 joules Continuando con la resolución del problema Ahora nos pide hallar la fuerza que se produce al vaciar todo el tanque Para eso tenemos que usar la ecuación que usamos para el literal anterior Que es 1248 multiplicado por la función que hallamos en el literal anterior Esto evaluado de 0 a 4 Porque nos pide hallar la fuerza que se realiza cuando se vacía todo el tanque Entonces tenemos que 1248 multiplicado al resolver esto Entonces tenemos 8 Y esto como resultado nos da 9984 joules Y esa sería la fuerza que se realiza al vaciar todo el tanque Como último paso tenemos que graficar la función que utilizamos para encontrar el trabajo Entonces nosotros usamos la función que es 4992 joule Y menos 624 y al cuadrado Entonces nosotros le otorgamos valores y obtuvimos la siguiente recta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!